Según el pronóstico del tiempo para este 24 de diciembre, el cielo estará despejado, pero se presentarán vientos del noreste con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas rondarán entre los 31 a 32 grados Celsius en el centro y occidente, y en el oriente del país las temperaturas serán de 34 a 36 grados. Las temperaturas mínimas serán de 18 a 24 grados Celsius. Esta vez en la porción oriental del territorio y sobre todo mar adentro, en donde podría alcanzar hasta 40 kilómetros por hora. Esto es muy relevante para la pesca artesanal, ya que este viento podría generar mar picado y algún percance, así que esta es una condición a tomar muy en cuenta. El mar pronostica que durante el 24 al 31 de diciembre habrá presencia de corrientes de retorno. Preveen la creación de corrientes rápidas en muelles de embarcaderos, desembocaduras de ríos, bocanas de esteros y entradas de bahía. Esta alta presión continuará desplazándose, el frente se alejará y el flujo del este poco a poco volverá a ser zonal, pero se mantendrá siempre entre 10 a 20 kilómetros por hora y cuando entre la zona de El Salvador se mantendrá ligeramente acelerado, así que podría percibirse alguna ráfaga o brisa ligera. Los expertos han descartado lluvias en el territorio nacional. El meteorólogo de turno ha confirmado pocas probabilidades de chubascos, pero sin nubosidad en la franja volcánica. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.